Bueno si ustedes quieren quitar el sonido que se produce cada vez que nosotros bloqueamos o desbloqueamos nuestro teléfono Vamos a quitarlo de la siguiente forma por ajustes, vamos a sonidos y vibración Sonidos del sistema y aquí está la opción bloqueo y desbloqueo de pantalla Así es fácil y sencillo, like, like, suscríbete y muchas gracias